Bienvenidos a Domótica Solar, seguimos probando baterías, esta vez las baterías de Volkswagen, las baterías 12S, 156 amperios hora, 6,95 kilovatios hora. Así que si estás interesado y quieres ver qué tal van estas baterías y qué rendimiento sacamos de ellas, adelante vídeo. En el capítulo de hoy vamos a probar las baterías de Volkswagen de 6,95 kilovatios hora. Estas baterías, al igual que pasa con las baterías de Mercedes, son unas baterías que nos van a dar peguitas y que vamos a tener problemas con ellas. ¿Por qué? Porque son baterías 12S, significa que tienen una tensión muy baja de funcionamiento, con lo cual necesitamos un inversor que llegue hasta muy abajo con la tensión. Vamos a hacer una prueba, en este caso con un Victron y vamos a ver, vamos a analizar la capacidad que tiene la batería y vamos a ver con qué problema nos encontramos y si tienen sentido o no tienen sentido estas baterías, en qué momentos y con qué configuraciones deberemos de montarlas. Así que vamos a ver qué tenemos aquí montado y a partir de ahí hacemos la prueba. Venga, vamos a ver qué tenemos montado. Bueno, aquí tenemos todo nuestro set. Por un lado tenemos la batería, tenemos ahí el Victron con el que estamos sacando toda la energía, la BMS de la batería, que en este caso estamos utilizando GRN BMS para sacar todos los datos y la batería además tiene aquí su BMS esclava, porque ya sabéis que GRN BMS funciona con una BMS esclava. Por otro lado tenemos la pantallita del Victron, el Cervo y por otro lado el PC en el que estamos logando todos y cada uno de los datos. Así que vamos a analizar los datos tras haber cargado la batería y haberla descargado y vamos a ver qué ocurre. Lo primero que tenemos que ver es de las características técnicas de esta batería. Esta batería es una batería NCM, por tanto sus tensiones de funcionamiento están en un tope, tope, tope de 4.2 voltios y un 100% de unos 4.10, 4.15 puede ser y una tensión inferior que normalmente no suele tener mucho sentido bajarla de 3.3, 3.2 voltios y en particular la configuración que trae esta batería es una 12S, es decir, tiene 12 celdas en serie, lo que hablaríamos de una tensión a 4.2 voltios por celda de 50.4 voltios y a 4.1 voltios hablaríamos de 49.2 voltios. La capacidad de la batería en amperios hora hablamos de 156 amperios hora, lo que teniendo en cuenta que la tensión nominal por celda son 3.7 voltios y que hablamos de una batería de 12S, hablamos de un total de 6.92 kilovatios hora de capacidad brutos, es decir, esto sería si la celda estuviese perfectísimas condiciones, no va a estrenar y midiéndolas sin un sistema como hemos medido nosotros que mete un poco de error en el sentido de que el consumo del inversor también se viene afectado, también viene incluido dentro de esta medición. Como podéis ver aquí en esta gráfica, nosotros por un lado tenemos la gráfica verde que sería la tensión de la batería durante la prueba y la gráfica de color amarillo sería la potencia que hemos utilizado de descarga de la batería. Si os dais cuenta, al principio de la prueba arrancamos con la batería a 49 voltios y medio, es decir, la batería en el último momento se estuvo cargando a 49 voltios y medio y en el instante en el que arrancamos la descarga de la batería, la batería ya bajó a 48,50 voltios a la que se puso a descargar. La descarga la hemos hecho a un régimen fijo de aproximadamente 1,75 o 1,70 kW de potencia aunque durante nada, durante minuto y medio, dos minutos, empezamos a descargarla a 2 kW. Lo que pasa es que pensamos que para que la prueba durase más o menos lo mismo que nos duró la otra, descargarla a un régimen un poquito menor para que fuese más o menos proporcional y que el tiempo de descarga fuese más o menos el mismo que en la otra prueba. Viendo la curva de tensión en la descarga y sobre todo teniendo en cuenta que la potencia de descarga es fija, es decir, es 1,70 kWh, lo que nos damos cuenta, lo primero que se ve muy claramente en la gráfica, es que esta batería tiene dos pendientes. Esta tensión de descarga tiene dos pendientes diferentes, es decir, tiene una pendiente hasta aproximadamente los 43,5 voltios y luego tiene otra pendiente de aquí en adelante. Que fijaros que sí que es cierto que a partir de aquí de los 41 voltios la pendiente vuelve a cambiar y se va con más rampa para abajo. ¿Qué significa esto? Pues ya sabéis que si estamos descargando a una potencia fija, lo que está ocurriendo es que a medida que la curva es más plana, es decir, en este trocito, aquí hay más energía que en los trozos en los que la curva es más picuda, es decir, tiene más inclinación, con lo cual que significa que el grueso de la capacidad de la batería está entre los 43,5 voltios aproximadamente y más o menos los 41,5. Ahí está el grueso de la energía que almacena la batería. ¿Esto qué significa en tensión de celda? En tensión de celda estamos hablando aproximadamente entre los 3,6, 3,7, que es justo la tensión nominal que tiene la celda hasta los 3,49, 3,5 voltios más o menos de la celda. Esa sería donde tiene la mayor cantidad de energía hablando en voltaje. Y aquí vemos una cosa muy rara y muy curiosa que nos está ocurriendo en la curva de descarga. Fijaros que cuando la tensión de la batería llega a unos 40,78 voltios, 40,7 más o menos, bueno, más o menos, empieza a ocurrir que la potencia de descarga empieza a bajar y nosotros obviamente no hemos tocado el inversor, es decir, el inversor de repente empieza a rebajar la potencia. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué nos está ocurriendo esto? Nos está ocurriendo esto por una sencilla razón, porque el Victron, pese a que en su datasheet, dice que la tensión de descarga o la tensión de funcionamiento de la batería, estamos hablando que es capaz de trabajar entre 38 y 66 voltios, resulta que es mentira. Resulta que a partir de los 40,78 voltios el inversor no baja más. De hecho, el inversor, para hacer esta prueba, configuramos la tensión de corte en 39 voltios, que sería aproximadamente unos 3,25 voltios por celda, y sin embargo, el inversor no ha bajado de 40,7, es decir, cuando llega a 40,7, lo que hace el inversor es que empieza a bajar la potencia, con lo cual la batería va recuperando tensión, que realmente no es que vaya recuperando tensión, sino que va dejando la tensión, por decirlo de alguna manera, fija. Y el inversor, lo que ocurre es que cada vez tiene que reducir más la potencia, porque claro, como sigue descargando la batería, la tensión va a bajar. Entonces, lo que va ocurriendo es que cada vez la descarga menos, la descarga menos, la descarga menos, como cada vez va bajando la potencia, la tensión se va recuperando hasta que llega a un punto en el que realmente se para. ¿Qué ocurrió? Que en el momento que ya empezó a hacer esto, cuando ya iba por 300 vatios, ya lo paramos porque es que si no la probase, podría alargar pues infinito y realmente ya a 300 vatios, realmente estaba sacando muy poquita energía de la batería. Entonces, ¿cuál es el problema que vemos aquí ya bien grande y bien gordo para esta batería? Pues el problema bien grande y gordo que vemos para esta batería es que la tensión de descarga es demasiado baja, es decir, que necesitamos un inversor que llegue hasta muy abajo para poder descargar la batería. Sí que es cierto que aquí ya se empezaba a intuir por la forma de la curva, que aquí empieza a tomar un poquito ya de carrerita para abajo, con lo cual significa que estamos muy cerca de la descarga completa de la batería, pero el problema es que con un Victron no vamos a ser capaces de descargarla, porque aunque Victron te dice que llegas a 38, es mentira, en 4.7 se queda parado. ¿Y qué tal ha ido el Delta? Es decir, la diferencia entre tensión entre celdas. Fijaros, el Delta ha ido genial. Sí que es cierto que ahora veremos que es que no hemos podido bajar la batería todo lo que hubiéramos querido, pero fijaros que el Delta realmente es que ha sido muy bajo. Los picos, que es la gráfica de color azul, más fuertes son aquí al principio en la carga entera de la batería, que estamos hablando que hemos tenido un máximo de 6,50 milivoltios, y por aquí también que el máximo que hemos tenido son 6 milivoltios, cuando normalmente había 3 milivoltios. Es decir, el Cel Delta es literalmente absurdo. ¿Esto por qué se está dando? Esto se está dando porque la BMS que hemos utilizado es GRNBMS, que a su vez utiliza las BMS esclavas de Volkswagen, es decir, las BMS originales. Estas BMS esclavas originales tienen una cosa que es muy buena, que es que tienen balanceo activo de celdas. Con lo cual, como tienen balanceo activo de celdas, son muy capaces de tener muy bien balanceada la celda, y realmente el Cel Delta que consigues con este tipo de BMS en este tipo de baterías es realmente ridículo, ¿vale? Es realmente muy, 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 muy bueno. Con lo cual, os aconsejo que si montáis este tipo de baterías, utilicéis ese tipo de BMS, que utiliza las BMS esclavas de Volkswagen, que consiguen mantener el Cel Delta realmente muy a raya y que no se desequilibre la batería. Claro, diréis, bueno, pues no pasa nada, no lo monto con un Victron, lo monto con un Deye, que en el Deye, en el datasheet, en la hoja de especificaciones, me dice que llega hasta 40 voltios. Vale, Victron no ha mentido, pero bueno, Deye dice que llega hasta 40, pues monto un Deye. Fijaros, esta gráfica es de mi inversor montado con ese tipo de baterías. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Fijaros que aquí ahora mismo el inversor está descargando. Lo podemos ver en esta gráfica, en el que fijaros que la verde es la tensión, es decir, es la tensión en el que está la batería, y la azul es la potencia que se está sacando de la batería. Fijaros que estoy sacando 6 kilovatios de la batería, y esto que está en color amarillo es lo que se importa del Grid, ¿vale? Lo que la instalación importa del Grid. Lógicamente aquí está importando cero porque está descargando la batería para no consumir de la red. Estamos hablando que ahora en las 9 y media de la noche, hasta 2 horas no hay producción solar ninguna, y tiene que tirar todo el Grid. En el momento que pega un bajón la carga, porque en la casa necesito menos potencia, pues fijaros que de estar descargando a 6 kilovatios, a estar descargando a 5 kilovatios, la tensión de la batería sube. Recordar que en el momento que tú le pides carga a la batería, la tensión de la batería va a bajar, y en el momento que le sueltas carga, la tensión siempre va a subir. Esto siempre lo va a hacer, ¿vale? Fijaros la cosa curiosa que empieza a ocurrir aquí. La cosa curiosa que empieza a ocurrir aquí es que sigue bajando la tensión, sigue bajando la tensión, aquí tengo más o menos un consumo fijo de la casa de 5 kilovatios, y resulta, fijaros, que la batería empieza a descargarse cada vez menos y menos, ¿veis? Va a 4 kilovatios, va a 3 kilovatios, mientras que el consumo de la casa, que lo va a activar para que lo veáis, está más o menos constante, es decir, en la línea amarilla vemos el consumo de la casa, que está más o menos constante, sin embargo, la batería cada vez empieza a tirar menos, y empieza a aparecer consumo del Grid. ¿Por qué? Por tres cuartos de lo mismo que le pasa a Victron, lo mismo, 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 que aunque te dicen que es capaz de bajar la batería hasta 40 voltios, es mentira. La batería, a partir de los 42 voltios y medio, cada vez es capaz de sacar menos potencia de la batería. De hecho, fijaros que a los 42 voltios y medio de la batería, el inversor solo es capaz de sacarle 2,89 kilovatios hora a la batería, y esto no es un problema de la batería, esto es un problema del inversor, es decir, que este inversor a 42 voltios y medio, lo siento mucho, pero ya no saca más de 2,89 kilovatios de potencia de la batería, es decir, no es capaz, y estamos hablando además de dos inversores, no de uno, ¿vale? Con lo cual, en este caso, que es un inversor de 8 kilovatios, a 42 voltios y medio solo es capaz de sacar 1,4 kilovatios de potencia de la batería. Claro, esto nos va a poner otro problema, nos pone otro problema que no podemos utilizar todo el rango de tensión que tiene la batería, nos corta la batería, en este caso a 42 y medio. En teoría, sí que sé que para Deye, si hablas con el distribuidor, en teoría te van a poner un firmware que es capaz de bajar hasta los 41 voltios, por lo menos, en la utilización de la batería. ¿Cuál es el problema? Que yo no lo he visto. Me lo han dicho y me lo han jurado y perjurado, yo no lo he llegado a montar en mi instalación, porque prefería no aprovechar tanto la batería, pero realmente estás perdiendo capacidad de batería. Bueno, y fijaros, ¿de cuánta capacidad estamos hablando? Si aprovechamos la batería hasta los 40.83 voltios, a los que hemos llegado a bajar la batería con el Victron, estamos hablando que en la batería tenemos 5,21 kilovatios hora de capacidad. Si lo dividimos entre los 6,92 kilovatios que decimos que tiene esta batería, teóricos brutos, estamos hablando de que hemos conseguido sacar el 75% de la capacidad de la batería. Una cosa importante, esta batería es una batería usada, con lo cual, lógicamente, no sabemos la procedencia y no sabemos el estado de vida que tiene la batería, con lo cual realmente puede haber venido una batería con más uso y tener menos capacidad. Independientemente, lo que sí que está claro es que siempre en todas estas mediciones que hacemos, siempre un porcentaje relativamente bastante interesante lo vamos a perder, porque estamos alimentando el propio inversor cargador, en este caso un Victron, con la propia batería, con lo cual lo que está ocurriendo es que lo que consume el Victron como tal está metido dentro de, o sea, no está metido, mejor dicho, dentro de esta medición. Es decir, que en esos 5,21 kilovatios hora habría que añadirle lo que ha consumido el Victron. Aún así, no es un mal número el que conseguimos, es el 75%, sin embargo, nos sigue faltando el 25%, que ya os digo que es parte el propio funcionamiento del sistema de medición que hacemos, que nos va a quitar capacidad, y parte que no somos capaces de descargar más la batería, por más que lo intentemos. Fijaros, cosas interesantes que vemos aquí. De este 75% de capacidad que sacamos, fijaros que tenemos, hemos dicho, dos curvas, ¿vale? Es decir, tenemos una curva con más inclinación, otra curva con menos inclinación, y aquí ya que empieza a descargarse bastante. Si, por ejemplo, nos vamos a los 43,5 voltios, que sería ya el final de la curva, digamos la primera curva con menos tensión, y nos vamos hasta los 49,5, que es la máxima tensión que hemos tenido, es decir, de 43,5 a 49,5, hablamos de 6 voltios, hablamos que tenemos 2,42 kilovatios hora, es decir, que en esos 6 voltios tenemos el 34% de la capacidad. Sin embargo, si medimos desde los 43,5 hasta los 41,5, tenemos 1,86 kilovatios hora, es decir, tenemos un 26% de la capacidad, pero en sólo 2 voltios, es decir, que es muchísima más capacidad la que tenemos en esta zona de la batería que en la otra zona. Si, además, miramos en qué rangos de tensión estamos hablando, fijaros que la tensión es muy cerca del nominal, realmente estás en el nominal, fijaros que el nominal de la celda son 3,7, estamos hablando que es en la zona de los 3,60, 3,70 hasta los 3,5 voltios, es decir, de 3,7 a 3,5 es donde la celda tiene más energía, porque recordar que la descarga que estamos haciendo es a potencia constante, con lo cual, mientras más plana es la curva, más energía, más kilovatios hora tenemos. Y fijaros cómo de los 40,82, que no la vamos a conseguir nunca bajar de 40,82, porque ahí no tiene nada, pero para que veáis qué sentido tiene haber parado la prueba aquí y no haber sido con la prueba, es que fijaros que aquí hemos conseguido sólo medio kilovatio en esta parada de batería que hemos tenido por falta de tensión en el inversor, con lo cual no tendría más sentido seguir bajando. Con lo cual, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta batería? Pues esta batería, la conclusión más fácil y clara es que tiene un rango de tensión tan poco válido o tan poco muy bueno para utilizar con inversores tanto Victron como Deji, porque realmente 12S es una tensión demasiado baja para estos inversores. Sí que es cierto que con Victron, con firmuentes originales, aprovechas el 75% de la batería, que es una capacidad bastante buena. Además, teniendo en cuenta que realmente la batería, por más que lo hubiésemos descargado lo más que hubiésemos podido, seguramente no hubiéramos pasado el 85-90% de su capacidad real, porque ya sabéis que tenemos el consumo del propio inversor que no aparece reflejado en la medición de la batería. De hecho, fijaros que si medimos lo que nos ha dado la BMS en vez de lo que ha dicho Victron, es decir, lo que hemos sacado de la BMS, de la energía que ha salido de la BMS, fijaros cómo tenemos 5,57 kW en vez de los 5,21 kW que ha medido Victron, es decir, la BMS ha medido 5,57 kW, que ya 5,57 kW ya es el 80% de la batería, que realmente para una batería usada, y sobre todo una batería que no hemos podido sacar el 100% de la batería, debido a que el inversor no llega hasta donde llega, pues realmente es una medida relativamente bastante buena. Queda claro que las conclusiones que tenemos que aplicar a esta batería son muy claras, es decir, que el problema es que vamos a utilizar inversores que la parte baja de la batería no la vamos a poder utilizar, y estamos poniendo aproximadamente un 20% de la batería utilizando un Victron, pero es que fijaros, acordaros que hemos visto en la gráfica anterior que un DEY por defecto solo llega a los 42,5 voltios, entonces si nos quedamos en los 42,5 voltios que tenemos aquí, fijaros cómo vamos a pasar, que esto ya es bastante más gracioso, de los 5,57 o 5,21, si lo amigas con uno o con Victron o lo amigas con DEY, nos vamos a quedar en 3,46 kW o 3,25, es decir, en 3,46 estamos hablando exactamente de la mitad de la batería, con lo cual solo aprovechamos el 50% de la batería. ¿Qué significa esto? Que si lo vas a utilizar con un DEY, deberíais de intentar cambiar el firmware y poner el firmware que tenga los 41 voltios, porque si no, al contrario que pasa con la batería de Mercedes, esta vez perdéis el rango de abajo en vez de perder el rango de arriba, es decir, en vez de perder un 20-25% por arriba, como pasan las baterías Mercedes, perderíais, en este caso con Victron, pues también un 20-25% por abajo, en vez de perderlo por arriba, exactamente ocurre lo mismo, solo que una parte alta o una parte baja, y si os lo hacéis con un DEY y no le cambies el firmware, todavía el caso es peor, porque estáis perdiendo la mitad de la batería por no descargar la batería lo suficiente. Con lo cual, ya sabéis, si vais a utilizar estas baterías, yo en mi recomendación sería que utilicéis algún otro tipo de inversor que soporte más tensión, ya iros a alta tensión, estilo Ingetim, y montar una serialización de baterías, de este tipo de baterías, que además GRN BMS tiene soporte para baterías de alto voltaje, y podéis utilizar la batería en todo su rango entero de tensión, y poder aprovecharla tanto por arriba como por abajo. Así que, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete, y déjanos aquí abajo en comentarios, ¿qué te parece esta batería de Volkswagen de 12S para utilizar con inversores o de bajo voltaje, o igual con alto voltaje? Así que, ¡nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Un saludo!